Hay muchas limitaciones en el plantel, lesionados, castigados. Hicimos un muy buen partido, mucha voluntariedad, mucho esfuerzo, mucha conjunción. Son cosas de fútbol, una racha que tenemos de no poder ganar, pero creo que hicimos un buen juego. Era un equipo bien aplicado defensivamente con el que nos enfrentamos. Nos costó bastante, nos vimos sorprendidos con un gol en contra también. Eso dificultó en muchos tramos el juego, pero gracias a Dios logramos la victoria, que es bastante importante para nosotros porque seguimos sumando, seguimos en una muy buena posición donde queremos estar y cumpliendo un objetivo claro que tenemos que es la clasificación.